Comerciantes de Bogotá podrán trabajar este fin de semana hasta las 7 de la noche. Así lo anunció la alcaldesa Claudia López, una medida que de inmediato generó reacciones. Después de cuatro fines de semana en cuarentena en la ciudad de Bogotá, la alcaldesa Claudia López tomó la decisión de levantar esta medida en la ciudad. No tengo la cara de pedirle al sector productivo y comercial que ha hecho un mes de semejante sacrificio que siga sacrificando su actividad de trabajo. Este sector no demoró en reaccionar ante esta noticia argumentando la importancia y necesidad de una reactivación económica segura. Esperamos que estas medidas sean permanentes. Hay que reactivar la economía, hay que reactivarla de una manera segura, de una manera oportuna. A propósito de las medidas de levantar la cuarentena durante este fin de semana y el pico y cédula, desde hoy nosotros salimos a las calles para preguntarle a los comerciantes y a las personas qué opinan de esto. Pienso que sí se debería tener en cuenta y seguir manejando la cuarentena. Que nos beneficia a nosotros como comerciantes, nos ayuda a elevar un poquito más las ventas. Cabe recordar que Bogotá sigue con una ocupación alta, hoy con un 93%. La condición de ocupación de unidades de cuidados intensivos en la ciudad de Bogotá será la que será independiente de lo que hagamos este fin de semana. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se reunió con diferentes colectivos de derechos humanos en los que revisaron las denuncias que se han presentado durante las manifestaciones. A través de un video, la alcaldesa Claudia López reveló que le solicitó a la Policía Nacional suspender el uso de armas con balas de goma, las cuales ha dejado cerca de 11 personas con lesiones en los ojos. Es grave, tenemos casos de abuso policial, tenemos 140 jóvenes heridos en estos seis días, 140. De ellos, 17 están todavía muy graves, 6 están todavía hospitalizados, 11 están heridos en sus ojos. Eso es inadmisible. Eso es inadmisible.